Buenos días, querido ministro de Cultura, concejal, amigos de la Embajada de Alemania que están también por aquí, que nos honran con su visita, autoridades, consocias, consocios, amigas y amigos, bienvenidos al Ateneo de Madrid. Como todo el mundo sabe, cuna de la libertad y de la ilustración. Bienvenidos a este acto de reivindicación de las letras más libres y de homenaje a nuestro querido, queridísimo amigo Sergio Ramírez. Voy a pediros ya, sin más, un primer aplauso para Pilar Reyes, escritora y editora, para Rosa Montero, nuestra queridísima Rosa Montero que tanto nos está ayudando y, como no, para nuestro premio Cervantes, Sergio Ramírez. Muchísimas gracias. Aplausos Gracias. Está también aquí con nosotros, aunque no lo esté en persona, nuestro también amigo Juan Cruz, que nos ha pedido que leamos un breve texto suyo en homenaje a su gran amigo Sergio. Lo titula Amamos tanto a Sergio. Tiene la postura de un muchacho, en sus ojos habita aún la mirada del chiquillo que fue. Busca todavía en la casa que no tiene el sonido de las palabras que fueron haciéndolo un hombre. Su manera de ser es la de un amigo que lanza la mano antes que el abrazo. Toca la espalda, comprueba que tú estás bien, que todo lo que siente hacia ti es como lo que tú mismo le deseas y le regala al que llega la noticia de su risa, de su sonrisa. Todo su cuerpo entonces, sea cualquiera la edad que haya tenido o tenga, se vuelve una pirámide de afectos. Te quiere con todo el cuerpo, con su esencia, con su dolor y con su esperanza. Su estupor se guarda para los acontecimientos ajenos, mientras que sobre los propios camina como si no hubiera brasas ardiendo. Estos días se han condolido de su dolor, de la persecución que sufre. Todos hemos visto cómo sube ese rumor, ese grito, ese grito de ¡Viva Sergio! ¡Viva Tulita! Y él, ellos, han ido por la superficie de ese clamor de cariño con la equidad que domina estas miradas. Tulita, la sonrisa que espera. Sergio, un hombre tranquilo, llevándonos a los otros la alegría. Como si a él solo le pasara que está ligeramente cansado de un viaje que ha hecho y que sigue haciendo. Para vernos a su lado y a su lado estamos. Somos sus hijos, somos sus nietos y somos sus hermanos y lo queremos escribiendo y viviendo. Y siendo a la vez el muchacho, el niño, el revolucionario y el querido escritor cuya música hoy celebramos. Juan Cruz, Tenerife Sur. Y ya, sin más, antes de pasar a nuestro diálogo y escuchar a Sergio y, por supuesto, a Rosa y a Pilar, paso la palabra al profesor Manuel Guedán, que también nos acompaña y que nos ha ayudado tanto a traer a Sergio. Gran especialista en América Latina y, cómo no, también amigo de Sergio, militante como él en la causa de la libertad y de la democracia. Yo me callo ya. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias. Amigas y amigos, querida Rosa, Montero, Pilar, Reyes. Y quiero también destacar y dar las gracias al ministro, porque me gusta haberle sentado participando en este acto de solidaridad con Sergio Ramírez. Querido Sergio, en 2017 te concedieron el Premio Cervantes, el reconocimiento a toda una labor literaria que admiramos y que seguimos disfrutando con la lectura de tu última novela, Tongo Lele, No sabía bailar. Quiero transmitirte nuestro reconocimiento por la lucha que estás llevando durante toda tu vida y nuestra admiración por tu valentía. Tu novela es un testimonio y creo que con ella ha desaparecido la poca credibilidad que le podía quedar a esa tiranía soez de la familia Ortega Murillo. Nosotros, los españoles, también sufrimos una dictadura que asesinó a cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas y a muchos otros los mandó al exilio y a la cárcel. Tú ahora y Tulita, tu compañera, sois exiliados, como tantos otros nicaragüenses perseguidos y calumniados y por eso te queremos dar en este encuentro todo nuestro afecto y nuestro respeto. Ha sido un complicado proceso el que ha vivido tu país, pero nunca se te ha visto dudar. Siempre has estado en el mismo bando, en el de los que defendían la libertad y la justicia social. Quiero destacar este aspecto de tu biografía política. Has unido armoniosamente en una sola causa en un compromiso con la izquierda y con la defensa de la democracia. Dicho aquí, en este magnífico anfiteatro, parece sencillo, pero, sin embargo, desgraciadamente, la izquierda y la defensa de la democracia no siempre han ido unidas en los últimos 50 años de la historia latinoamericana y española. Qué pena que nuestra Hannah Arendt no tomara parte de la cultura política de la izquierda en los años 60, 70, 80 y 90. Conozco a Sergio desde hace muchos años, mucho tiempo, en la década de los 80, y no a través de sus novelas, aunque su lectura me haya proporcionado horas de placer, sino a través de la política. En el 85, tras unas elecciones democráticas, fuiste designado vicepresidente del Gobierno. Habías sido líder estudiantil contra Somoza. En los 60 fundaste una revista y un movimiento, Ventana. Creaste en Costa Rica el famoso grupo de los 12, plural, formado por empresarios, sacerdotes, intelectuales, y pasasteis a apoyar, como no, al frente sandinista. En el 90, Violeta Chamorro, doña Violeta, ganó las elecciones y Sergio, aceptando las sagradas reglas de la alternancia, pasó a ser diputado y líder de la bancada sandinista hasta 1995, en el que dejó el escaño y él, en numerosas entrevistas, ha explicado por qué. Por cierto, un detalle y no pequeño que demuestra la honradez y la coherencia de Sergio. La mayoría de los miembros del Gobierno sandinista ocuparon casas oficiales que habían pertenecido a los homocistas y, en función de su cargo de ministros o altos cargos del Gobierno, ocupaban esas casas. Muchos se las apropiaron cuando dejaron las responsabilidades del Gobierno, tras la derrota electoral. Sergio no. Dejó la casa oficial y ha vivido, con Tulita y con su familia, en casas pagadas con su trabajo. Ortega se aburrió a mediados de los 90 y pronto quiso volver al poder y empezó a apuntar maneras autoritarias. Se embarcó en corruptelas de alto vuelo con el entonces presidente Arnoldo Alemán. Con sandinistas de primera hora, como Doramaría Tellez, Carlos Mejía Godoy o Ernesto Cardenal, Sergio decidió luchar contra el orteguismo y su deriva. Y, como buen demócrata, crea un partido para concurrir a las elecciones, el Movimiento de Renovación Sandinista, el MRS. No se mete en conspiraciones palaciagas. Acude a las urnas para intentar competir y ganar a Ortega. Ortega ganó las elecciones del 2007 gracias a sus acuerdos con el corrupto Arnoldo Alemán. Y Edmundo, en su libro, hace una caracterización muy precisa de lo que desde entonces es el orteguismo. Lo califica de sultanístico, régimen sultanístico. Ya todos sabemos lo que quiere decir un sultán. Respecto a las políticas sociales, no tenemos tiempo para hablar de políticas sociales o políticas antisociales de Ortega. Pero voy a citar un solo caso. El aborto terapéutico estaba legalizado desde 1870 en Nicaragua. Y Ortega lo ha ilegalizado para intentar ganarse el apoyo de la jerarquía de la Iglesia Católica. Tenemos elecciones el 7 de noviembre en Nicaragua. Elecciones amañadas sin ningún pudor. Los principales candidatos están en la cárcel o en el exilio o en sus casas detenidos. Cuando estabas fuera del país, Ortega dio una orden de detención para impedirte volver. Pero no ha podido evitar que seas un referente político y moral. Ha prohibido tu novela, que se está distribuyendo clandestinamente por miles de copias, porque en ella se denuncian las matanzas de los estudiantes y los tregemanejes de un poder absoluto policiaco ridículamente esotérico. Nicaragua no está todavía, desgraciadamente, en los puestos primeros de la agenda internacional. Estados Unidos sabrá por qué, quizá tenga otras ocupaciones con Afganistán o tal. Debería de ser la Unión Europea y España las que promovieran activamente el no reconocimiento de las próximas elecciones y pedir que se celebren unas nuevas elecciones con garantías democráticas. Querido Sergio, querida Tulita, en esta noble casa que tiene como referente la libertad, tenemos el honor de acogeros a ti y a vosotros. Gracias por vuestro compromiso con la izquierda y con la democracia. En este pequeño homenaje del Ateneo de Madrid queremos sumarnos a vuestra petición de una Nicaragua libre. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos, que no me gustaría estar, la verdad, en estas circunstancias. ¿Qué quieres que te diga mi querido Sergio, mi querida Tulita, que sois maravillosos? Les conozco desde hace muchísimos, muchísimos años y os admiro a los dos, os quiero y, en fin. Ahora, estaba escuchando esa introducción tan buena que ha hecho Manuel Guedán, ¿verdad? Y cuando decía lo de que siempre os pagasteis vuestra casa, pues estoy recordando que, en efecto, en el 2018 estrenasteis una casa hecha por vuestra hija, además, y que esto, como tú bien has dicho en una entrevista, en realidad es una voluntad de alejaros para siempre de Nicaragua. Que espero que no lo consiga porque espero que ese tirano caiga, evidentemente. Y me emociona y me conmueve el estoicismo con que lo estáis llevando. Y luego también, qué típico, qué típico de los tiranos ese intento de enfangar a las víctimas, ¿no? Ese intento de condenar a las víctimas y culpabilizar a las víctimas, que es tremendo. Y esto, por otro lado, es tan viejo como el mundo, ¿verdad? Lo de que los libros, que parece mentira. Decía mal, la pluma es más fuerte que la espada, y es verdad, ¿no? Que los libros han sido siempre esa especie de bomba cargada, ¿no? Acabo de venir de la Bienal Vargas Llosa de México, y ahí estaban hablando de algo que tú mencionabas en tu último artículo precioso, Libros prohibidos, que durante 300 años las novelas estuvieron prohibidas en América Latina, bueno, en la América colonial española, por la Inquisición, ¿no? Tú lo mencionas en tu artículo de libros que se llamaba Libros prohibidos, precisamente, ¿no? Y que decía que era un mal ejercicio para los indios y cosa es que no es bien que se ocupen ni lean, decías tú, en él. ¿Por qué crees que esta, que la novela en concreto, además, cuando la novela no es una denuncia, como por ejemplo un trabajo periodístico o como por ejemplo un ensayo, ¿no? ¿Por qué crees que la novela tiene verdaderamente esa carga tan poderosa de revolución interior y de concienciación interior o de movilidad, ¿no? Social. Muchas gracias, Rosa. Gracias. Y gracias a la Ateneo por este homenaje invaluable para mí. Y muchas gracias también a Pilar por su presencia. Yo creo que las novelas son más peligrosas porque... Yo no sé si los tiranos leen novelas. No creo. Esa es la primera duda que tengo. Pero cuando el embarque que envió Alfaguara desde México de mi novela a Nicaragua fue retenido en la aduana y empezaron a poner pretextos, trámites, que faltaba una firma, que faltaba un sello en las pólizas de importación. Por último, terminaron pidiendo un compendio de la novela. Es decir, que hicieran un resumen de lo que la novela contenía. Y esta es la idea que las tiranías tienen de los libros. Tienen una idea prefijada. La idea prefijada de que los libros como tales son peligrosos. Dentro de la ignorancia general que la burocracia y las tiranías tienen. Yo en ese artículo contaba la anécdota de que en la Nicaragua de Somoza la Sagrada Familia de Mark y Engels pasaba sin problema. Porque se llamaba La Sagrada Familia. Era un libro totalmente insospechable. Y un libro que se llama Tongo Lele, No sabía bailar, debería ser insospechable. Pero esta novela realmente tiene dos problemas. Uno que introduce dentro del texto de ficción los acontecimientos que se dieron en Nicaragua a partir del mes de abril del año 2018. Cuando una rebelión juvenil desarmada fue reprimida salvajemente en las calles por el fuego de francotiradores hasta causar cerca de 500 muertos, todos jóvenes, desarmados, detrás de unas barricadas que habían levantado en las calles. Y cuando uno dice 480 muertos, a pesar de que son casos documentados por las Comisiones de Derechos Humanos, pues se vuelve una estadística, ¿no? 480 muertos, eso es una estadística. Pero yo lo que decidí fue entresacar de esos casos aquellos que me parecían más emblemáticos. Hechos que se dieron entonces como un pastor protestante que tenía una fábrica de colchones y se negó a que la azotea de su casa fuera ocupada como sitio de tiro de los francotiradores. Entonces los paramilitares incendiaron la casa con todos los habitantes adentro. O el hecho del asalto a la iglesia de la Divina Misericordia donde los sacerdotes con la gente que se había refugiado pasaron bajo fuego toda la noche y hubo allí también varios muertos. La tesis oficial del régimen es que se trató de un golpe de Estado montado por los jóvenes en las calles, lo cual es bastante absurdo, pues, porque el golpe de Estado se fragó en los cuarteles. Y con armas. Y con armas, y no por muchachos desarmados. Pero contradecir esa tesis oficial es delictivo. Que no hubo un golpe de Estado, sino una masacre. Y en segundo lugar, me parece que la novela está montada sobre otra novela que es la realidad de Nicaragua. porque nosotros vivimos bajo un régimen que usa una retórica revolucionaria del pasado, pero montada sobre símbolos esotéricos. Y esto es realmente irrenunciable para un novelista, ¿no? Que Managua se haya poblado de árboles de la vida de todos los colores, que son árboles metálicos, en un país tropical. Porque eso protege del mal de ojo y protege de todo mal a los gobernantes. Y esto está inspirado en las tesis del gran gurú de Nicaragua de Saibaba, al cual, a cuyo espíritu se recurre en busca de consejo. Y como pues la realidad sigue bordando la novela que tiene en una última página y tiene que tener un cierre, hoy en día los árboles de la vida han pasado un tanto a segundo plano y ahora las reuniones oficiales donde está la pareja presidencial presente se dan alrededor de una estrella de cinco picos ardiendo. Esto, el que no me crea, puede verlo en los videos. Porque toman desde los drones la escena y se ve la estrella y en el círculo están sentados todos los funcionarios todos los funcionarios gubernamentales como un aquelarre, ¿no? O Cúculus Clam, me suena así. Exacto. Entonces, esto es parte de la realidad presente del país, pero seguramente a los que mandan en Nicaragua no les gusta que se les recuerde. Estos dos factores de irritación creo que son los que detuvieron en primer lugar la entrada de la novela y después pretendían enviar a la cárcel. creo que estos son estos son los motivos más importantes porque hay muchos presos en Nicaragua hay 140 prisioneros políticos y los últimos capturados eran candidatos presidenciales dirigentes políticos y yo no entraba en ninguna de esas categorías. yo entré a a la categoría de prisioneros políticos que han podido capturarme porque yo he estado fuera del país acusado de los mismos delitos que han acusado a todos los que están presos que van desde traición a la patria a violación de la soberanía nacional a lavado de dinero. No son delitos inventados para mí sino que son delitos que se han aplicado homogéneamente a todas estas personas por lo menos es lo que yo trato de adivinar que hay detrás de esto. Te pregunto otra cosa y le voy a dejar luego todo esto esta monstruosidad de sociedad que nos estás contando y todo el dolor de 2018 y la mentira que se montó oficial sobre ello se coló en tu novela pero ahí hay un conflicto que tú hablabas también muy bien en otro artículo en el de la novela en carne viva ¿no? ¿Cómo hablar de una realidad tan 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 crítica y tan hiriente sin caer en un panfleto? ¿Cómo hacer verdadera novela? Fue un artículo que me encantó tú detestas las novelas panfletarias entonces ¿cómo hacer una verdadera novela que una novela pues está hecha para intentar aprender no para enseñar nada ¿no? Entonces ¿cómo hacer una verdadera novela cuando te empuja de tal manera la realidad que estás viviendo? Bueno el personaje central de mi novela es el inspector Dolores Morales yo intenté una serie de novelas negras dentro de la realidad que lo negro tiene en América Latina que es más negro que sigue la historia de un antiguo guerrillero que en un combate de la lucha contra Somoza pierde una pierna y va por la vida con una prótesis luego se convierte en agente antinarcótico lo pasan a retiro forzoso abre una agencia de detectives en Managua pero todo esto comienza a ocurrir a partir de digamos del año 1998 cuando llega al gobierno Arnoldo Alemán y por lo tanto esto es una novela muy contemporánea entonces la primera es El cielo llora por mí y después sigue Ya nadie llora por mí y al final de la novela anterior el inspector de Dolores Morales es enviado al exilio por este otro personaje que se roba el título ahora de la novela que apodan Tongo Lele y él decide regresar del exilio a Nicaragua en abril del 2018 para encontrarse con todo lo que está ocurriendo entonces es inevitable que una novela tan contemporánea se salga de los acontecimientos reales que están ocurriendo en el país claro que es un riesgo yo por eso lo reconocí en ese artículo que un novelista se meta con acontecimientos que son demasiado contemporáneos porque el primer riesgo que tiene es el de tomar partido si uno comienza a imprecar contra una situación de injusticia de opresión pues quizás está equivocando el vehículo y una novela no es lo más lo más apropiado ayer que participé en un programa literario en Radio Nacional ayer en la noche un actor leyó en una grabación un sermón que está incluido en la novela que es el de un obispo que está hablando a los fieles de sobre el silencio y entonces él va elistando lo que ha ocurrido en Nicaragua y va repitiendo nos hemos quedado callados y nos hemos quedado callados entonces yo he pensado viendo hablar al obispo que es un personaje también central de la novela que si eso lo digo yo yo estoy interviniendo en la novela estoy diciendo un discurso contra el régimen pero aquí está hablando del obispo con sus propias palabras en eso consiste la invulnerabilidad que tiene una novela frente al examen que hace de unos hechos concretos por muy contemporáneo que sea que son los personajes los que en medio de sus contradicciones y sus propias caracterizaciones pueden abordar los temas de lo que está realmente pasando entonces y este es un asunto del uso diverso del lenguaje sin el cual una novela no vale nada es decir el obispo está hablando como un obispo está hablando como un pastor está hablando en términos de un sermón que es lo que yo he reconstruido quizás he reconstruido mi propio pensamiento a través de este de este sermón por lo tanto cuando yo estaba escribiendo esta novela yo obviamente sabía lo que me estaba metiendo porque en los meses del COVID que yo me quedé encerrado en Nicaragua del año pasado en la primera oleada me puse a escribir esta esta novela y y yo creo que lo peor que le puede pasar a un escritor es la autocensura es decir aquí me estoy mintiendo en un problema mejor vamos a tratar esto o de otra manera más suave o lo voy a obviar o al final uno termina diciendo mejor no escribo este libro porque me van a mandar al exilio o me van a encarcelar y entonces yo lo que cuando me meto con este tipo de temas unas veces de la vida pública y otras de la vida privada porque eso es inevitable para un para un escritorio lo que me digo es mira nunca vas a publicar este libro así que sigue adelante tranquilo y conforme ese artificio yo llego al final y al final yo estuve por escribirle a Pilar y decirle que te parece si este libro mejor lo publicamos el año que viene porque ahorita está caliente en medio de esta represión que esto va a crearme problemas pero yo al final dije el año que viene o este año es lo mismo y yo no puedo meter este libro en el cajón para siempre porque este libro se escribió para que lo lean y entonces yo creo que la escritura siempre es un riesgo en América Latina sobre todo la escritura nunca deja de ser un riesgo emocionante y conmovedor pensaste que iba a molestar tanto al poder o sea dimensión creíste en un momento que podía tener estas implicaciones pues si yo lo lo pensé que iba a haber esa molestia profunda lo que pasa es que frente a un poder caprichoso que no no tiene reglas uno no sabe realmente a lo que a lo que atenerse el otro día que conversaba con Felipe González me decía mira hay una diferencia entre dictadura y tiranía porque en la dictadura hay unas reglas represivas en tiempos de Franco aquí si tú metías un libro prohibido sabías que te caían cuatro años y eso no te lo quitaba nadie pero ya estaba escrito en la ley que eran cuatro años y si te cogían con un arma en la mano eran ocho o eran doce eso se cumplía los jueces lo cumplían en Nicaragua no sabes a qué atenderte en Nicaragua de repente alguien que habla mucho por las redes sociales aparece un coche de la policía en la puerta de la casa y le dice usted no puede salir que voy a pasear el perro no, no puede salir de la casa está prohibido pero pero en base a que ley no, la ley no existe aquí yo tengo orden de no dejarlo salir o hay una amiga una vieja amiga de Tulita y Villa se llama Pinita Urrián que tiene a la hija y a la nieta presas entre los 140 prisioneros están ellos porque son eran mujeres muy activas en contra de la dictadura entonces ella tiene cáncer y el tratamiento que necesita no se lo puede hacer en Nicaragua sino en Costa Rica o en Estados Unidos entonces ella sale por la frontera con sus papeles su pasaporte donde tiene su visa en los Estados Unidos su epicrisis y le dicen usted no puede salir del país y además aquí queda retenido su pasaporte y queda retenida su epicrisis entonces esta mujer la devuelven a su casa sin pasaporte y es como condenar la muerte porque el tratamiento que ella necesita no se lo pueden hacer en Nicaragua entonces no hay en una tiranía no hay aquí atenerse y además es una tiranía muy caprichosa y muy vengativa es tan vengativa que cuando muere Ernesto Cardenal estamos en la catedral en la ceremonia fúnebre y la iglesia se va llenando de turbas del régimen que comienzan a interrumpir el funeral gritando consignas estentorias y cuando vamos saliendo cargando el féretro de Ernesto nos van persiguiendo como que los asistentes al féretro fuéramos unos enemigos temibles para no dejarnos en paz para no dejar en paz no dejar que Ernesto Cardenal se enterrara en paz ¿por qué? porque lo odiaban este es un acto de odio por lo tanto tú no sabes si puedes ir a la cárcel por escribir una novela o si la novela la van a detener o no en la aduana claro Sergio hay una contracara digamos de las redes sociales que sí pueden ser un vehículo para las fake news para instaurar regímenes pero tiene otra contracara que es en este caso específico lo que ha ido pasando con la novela que está sé que para y lo que lo diga yo como editora aún más está circulando en una versión en PDF por Nicaragua que creo que eso evidentemente para los derechos de autor no es la mejor práctica pero como contrapoder lo es ha habido una respuesta creo en el mundo en español de apoyo a ti enorme donde han firmado a más gente de corrientes muy distintas en todos los países de América Latina el gobierno español se ha posicionado en la comunidad económica europea ¿cómo crees que lee esto de algún modo lo recibe Ortega ¿crees que incide de alguna manera? creo que se ha puesto en la conversación cultural y política del mundo tu caso evidenciado ¿no? una situación que no se ha llegado a encarar del todo ¿crees que lo lee de alguna manera? yo no sé yo creo que ese es otro misterio difícil de descifrar porque aparentemente ellos han decidido quemar sus naves y aislarse del mundo internacional aún de los que no se declaran sus adversarios directos creo que saben que la batalla de la opinión pública la tienen absolutamente perdida entonces agregarle más a esa pérdida no creo que les que les importa mucho en Nicaragua tenemos un dicho que dice bueno si se fue el balde que se vaya la cuerda si ya si se fue el balde en el pozo que se vaya la cuerda ya no hay nada que perder pues es curioso que cuando los gobiernos de Argentina y México que no son adversarios jurados de Ortega y con el respaldo del gobierno de España proponen una hoja de ruta para que sacara a los prisioneros políticos y llegara a unas elecciones decentes ellos responden con insultos es decir la nota diplomática que mandan a España es un ejemplo de manual porque está llena de insultos y la nota al gobierno de Argentina también está llena de insultos lo mismo que al gobierno de México por lo tanto yo no creo que estén cuidando la opinión internacional ahora el hecho de que la novela esté circulando en Nicaragua por vías digitales es algo que ellos no pueden evitar a menos que decretara un apagón de internet que tampoco lo pueden hacer y yo creo que ese libro más leído en la historia de Nicaragua me gustaría que fuera por sus méritos literarios pero hay que agregarle las circunstancias a mí una vez me escribió me escribieron unos jóvenes de Nicaragua y decían no mire vamos a hacer una lectura colectiva de la novela que anda circulando por PDF y queremos que usted le encabece mira yo tengo que respetar mis contratos de derechos de autor no me puedo involucrar en esta operación clandestina de piratería pero ustedes hagan lo que les dé lo que les dé la gana yo no lo puedo evitar y yo sí creo que una lectura como la que se está haciendo en Nicaragua de la novela es un acto de resistencia política si leer una novela prohibida porque también hay que recordar que en la historia de Nicaragua esta es la primera novela prohibida bajo ningún régimen yo contaba en otro artículo que Somoza cuando yo era director de la editorial universitaria centroamericana en Costa Rica tradujimos un libro sobre Sandino de Neil Macaulay que acababa de salir se llamaba de Sandino Affair nosotros le pusimos simplemente Sandino y mandamos cinco mil ejemplares a la aduana a Nicaragua los retuvieron en la aduana no le pusiste un nombre poético para que pasara no los retuvieron en la aduana y el director de la aduana llegó donde Somoza con un ejemplar porque igual que ahora solamente las cosas se resuelven por medio de una persona no existe ningún sistema de intermediaciones de poder entonces Somoza volvió a ver esto que es bueno es un libro sobre Sandino yo que tengo que ver de si usted contra mi papa entonces el libro salió y se vendió en una semana se vendieron los cinco mil ejemplares pero la historia de los libros prohibidos en América Latina es grande pero en América Latina en Nicaragua concretamente este es el primer libro que yo recuerdo que ha sido prohibido es un es un raro honor ¿verdad? es un terrible honor dos cosas porque quiero abrir las preguntas al público pero oyéndote es que una con respecto a lo que decíamos antes de los libros y el compromiso de los libros con el entorno decía Rudyard Kipling que un escritor puede escribir una fábula moral pero que lo que no puede escribir es la moraleja entonces esa es una buena diferencia y luego estaba pensando que Tongo Lele que este siniestro verdad sicario repugnante pues resulta que ha tenido también un pasado militante igual que Dolores Morales tiene como un paralelismo con Ortega y contigo a lo mejor también resulta que no que se puede identificar ahí de alguna manera eso me había ocurrido eso eso me pone más afligido todavía claro es que el inconsciente juega sus trucos en la novela pero no me digas que no es curioso es curioso sí porque bueno yo siempre me he sentido un tanto alter ego de mi personaje el inspector Dolores Morales solo que él es un guerrillero y yo nunca lo fui no y él es más joven que yo no porque él era un adolescente cuando entra en la guerrilla pero la distancia que él va tomando en las distintas novelas frente al régimen frente a lo que está viendo la corrupción la distorsión el uso del discurso falsificado de la revolución eso lo compartimos obviamente y claro el otro personaje Anastasio Prado alias Tongolele también viene de la guerrilla también viene de la guerrilla son más o menos contemporáneos solo que uno de ellos sigue creyendo ciegamente en que todo lo que está haciendo de represivo arbitrario es por defender un proyecto que ya no existe un proyecto que solo existe en la retórica y el otro se aleja de ese proyecto y comienza a ser crítico entonces son dos personajes muy contradictorios por eso digo que me recuerda la realidad Rosa yo tengo una pregunta antes de abrir la sesión al público ¿por qué has elegido una digamos el género negro para hablar de la Nicaragua de hoy? ¿por qué no como en otras novelas tuyas algo más abierto? ¿por qué la novela negra? yo creo que por lo mismo porque la novela negra te permite tomar distancia distancia política porque yo tengo esa obsesión esa idea que yo considero obsesión que antes mencionaba Rosa que involucrarse en los acontecimientos políticos contemporáneos es el riesgo mayor que un escritor puede puede correr eso de comenzar a tomar a tomar partido y en lugar de describir los hechos como son comenzar empezar a poner apostillas ¿no? cuando yo empezaba a leer novela latinoamericana me leía a Romulo Gallego y también me leía a Ciro Alegría y yo me encontraba que las novelas de Ciro Alegría eran novelas de denuncia estaba muy bien que denunciaba la injusticia social económica de América Latina pero siento que él se sentía muy inseguro porque después de narrar una escena muy dramática de un acto de injusticia contra un campesino contra un indígena él enseguida escribió un párrafo y decía esto es lo que no debe ocurrir en América Latina porque en la lucha contra la jerarquía contra el imperialismo entonces él arruinaba su propia visión de los hechos interviniendo por el contrario leyendo a Dostoyevsky leyendo a los hermanos Karamazov hay una escena para mí terrible donde uno de estos Karamazov abusivos prepotentes está pegándole con el látigo a un cochero a su cochero y uno está viendo la escena desde el punto de vista del niño y está presenciando su humillación contra su padre y el niño se le comienzan a salir las lágrimas pero no dice una palabra ni Dostoyevsky dice una palabra simplemente él te está poniendo enfrente ese lienzo terrible del abuso del poderoso contra el contra el humilde entonces eso si hablamos de hechos del pasado y del antepasado como será con hechos muy presentes por lo tanto una novela negra me permite a mí tomar distancia de esos acontecimientos y el otro y la otra y la otra el otro espacio que yo gano es a través del humor es decir si es una novela de humor negro además y yo dejo que los personajes se burlen de su propia condición y de la condición del país eso me permite no involucrarme también me parece que son dos herramientas muy importantes sin duda bueno voy a abrir a ver si hay alguien que se atreva porque Carmelo gracias Sergio por estar aquí quiero recordar con emoción los años que fuimos vecinos puerta con puerta con Ernesto Cardenal Dora María Tellez y Claribel Alegría pero yo te quiero preguntar una cosa que mis hijos vivieron cinco años en Nicaragua ¿qué queda del sandinismo? sandinismo y sandino como personaje como inspiración como revolucionario como creador de una tesis política ¿qué da algo del sandinismo ha sido tan papuleado que será imposible explicarles a los jóvenes a los niños a los estudiantes de manera correcta y adecuada en su contexto la figura de Sandino porque mira Carmelo Nicaragua es un país como la mayoría de los países de América Latina sumamente joven el 70% de la población de Nicaragua tiene menos de 30 años de edad y ya tenemos muchachos que nacieron en este siglo que ya son adultos entonces a mí me impresionó mucho una vez que en un programa de televisión se encontraron dos muchachos en la calle y les preguntaron quién era Sandino y uno de ellos no supo responder nada y el otro dijo ah Sandino fue el jefe de la contra entonces eso te da la idea de cómo las generaciones nuevas van viendo el pasado y para las generaciones nuevas desgraciadamente Sandino pasa a través del nombre sandinista y el nombre sandinista se lo apropió el frente sandinista que es lo que me parece que el abuso de la palabra olivariano en Venezuela puede convertir en determinado momento a Bolívar que es una figura nacional es una figura partidaria como ocurrió en Nicaragua con Sandino Sandino no Sandino es siempre objeto de disputa pero no por su figura sino por lo que se llaman sandinistas tienen en el otro lado el el anti el anti sandinismo entonces de la revolución las cosas buenas que la revolución intentó hacer nadie las recuerda más que los militantes cerrados pues que están detrás de Ortega nadie habla de la cruzada de alfabetización que fue la gesta más importante que ha habido en la historia cultural que ha habido en la historia de Nicaragua porque se hizo cuando el país estaba unido antes de la polarización de la guerra y los jóvenes de la ciudad fueron a alfabetizar a la gente del campo ancianos o gente madura joven se fueron a meter a vivir la vida de los campesinos durante seis meses para enseñarles a leer y escribir en Nicaragua la revolución pudo vacunar contra la poliomielitis en Nicaragua se moría todavía en 1979 los niños de poliomielitis se hizo una vacunación masiva y se acabó la poliomielitis ese tipo de hechos quedaron sepultados porque lo que la gente ve como reflejo de la revolución es lo que ahora tiene que es Ortega entonces mientras la losa de Ortega no se quite de por medio no va a poder haber juicios digamos serenos justos sobre lo que fue el proceso de la revolución ¿más preguntas? allí hay dos soy Danilo Rivera Echévez espera, espera soy Danilo Rivera Echévez soy guerrillero de Nicaragua salí de Nicaragua en 1900 en 2007 digo porque cuando Herty Levitt estaba de candidato yo le le puse una demanda a Daniel Ortega entonces cuando él ganó me dieron la baja y ahí comencé a gestionar y me vine para acá para España mi pregunta es la siguiente para el doctor Sergio Ramírez bueno fui escolta del cardenal anduve con él en Buenos Aires y después fui jefe de seguridad de Carlos Núñez Tellez ¿qué piensa el doctor Sergio Ramírez acerca de Daniel Ortega sobre si él ha agarrado todo lo que le conviene acerca de Somoza entonces ¿qué le parece al doctor Sergio Ramírez sobre Daniel Ortega y Somoza? porque prácticamente son la misma cosa porque Somoza era dictador y está haciendo lo mismo gracias bueno son me alegro de saludarte son dos dictaduras en distintas circunstancias de la historia de Nicaragua la desgracia para un país como Nicaragua es que los recuerdos democráticos han sido esporádicos y por lo tanto se recuerdan poco y los ejes de la para de la historia de Nicaragua son las tiranías la primera tiranía es la tiranía del general Zelaya jefe de la revolución liberal que cuando la revolución liberal llega al poder se vota en Nicaragua la constitución más moderna que el país ha tenido nunca llena de todas las ideas liberales de entonces tanto así que se le llamó la constitución libérrima y se la ella a la semana la mandó suspender porque prohibía la reelección presidencial y es lo que quería era quedarse en el poder Somoza llega al poder no por una revolución sino por un golpe de estado y se queda 50 años con su familia y luego la circunstancia de la revolución de 1979 le permite a Daniel Ortega hoy ser un nuevo tirano si son tiranías distintas por la por la por la época histórica en que a cada uno le toca desarrollarse pero al final es lo mismo es la concentración de poder en una sola persona en una sola familia apoderarse del poder judicial del poder electoral de la fiscalía de la asamblea nacional de una manera única con la diferencia de que Somoza no tenía control social no pretendía control social esta tiranía tiene control social es decir gobierna no solo mediante la represión policial sino frente a otra represión que está introducida en la vida diaria si tú quieres sacar un pasaporte tienes que ir donde el jefe de los comités ciudadanos a obtener un visto bueno si eres un empresario rebelde al día siguiente llega la auditoría del ministerio de hacienda y te cae y te paraliza 15 días la empresa y te quiebra mientras están haciendo la auditoría entonces esa forma de represión cotidiana hay que agregarlas a lo que fue la tiranía de Somoza y por último el Somosismo cometió grandes atrocidades y las peores fueron durante la guerra Somoza era capaz de mandar a caer barriles de 500 libras de explosivos sobre los barrios en Managua aparecían jóvenes muertos cada amanecer en la cuesta del plomo que es un lugar en Managua ser joven se había vuelto un delito pero se estaba viviendo una guerra y quienes adversaban a Somoza estaban armados es decir estábamos armados en este caso la represión que deja 500 muertos contra jóvenes desarmados o sea que estás diciendo que en conjunto es peor Ortega que es un lugar los 500 jóvenes que matan en abril a partir de abril del 2018 es uno de los hechos más aterradores de la historia de Nicaragua había otra mano por ahí me parece sí ahí hola buenos días mi nombre es Jimmy soy de Nicaragua de León pues es un placer estar aquí escuchar todo y saber que su hora literaria tienen que expresar todas las ideas que realmente vivimos porque yo fui uno de los jóvenes que también estuvo desde las protestas universitarias de la UNAM León en el 2018 y fue testigo de muchas muertes que conocí muchas personas como el niño monaguillo de León que fue muerto a tiro por un franco tirador bueno pero mi pregunta que le quiero hacer es que qué piensa usted sobre el gobierno actual cuál será el impacto que le va a causar a los jóvenes con la educación que tenemos porque una educación que ahora está dirigida principalmente hacia la familia Ortega Murillo o sea no es una educación que tenga que ver con historia de Nicaragua o con cultura o esto sino que a partir de que ha sido todo una tiranía pues todo se ha convertido en ideología desde el primer año hasta el último año de tu carrera sobre la familia Ortega Murillo qué impacto va a generar eso entre los jóvenes a medida que siga esto avanzando mira yo yo he visto los libros de texto de Nicaragua hasta los manuales de biología y los manuales de química tienen la foto de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la tapa todo pero eso después solamente se convierte en un mal recuerdo lo mismo ocurría durante el gobierno de Trujillo en la República Dominicana Trujillo estaba en los billetes Trujillo estaba en las tapas de los cuadernos escolares la capital de la República Dominicana se llamaba Ciudad Trujillo todo eso se lo lleva a la historia y no me preocupa que los jóvenes en Nicaragua vayan a echarse a perder porque los adoctrinan en que los próceres modernos de Nicaragua son Daniel Ortega y su mujer eso no va a tener ninguna consecuencia es decir cuando el país se reconstruye sobre bases democráticas entonces cuando va a empezar la verdadera educación queda queda para una pregunta más ahí la última Buenas tardes Buenas tardes mi nombre es Cristian Mariela quiero hacerle la siguiente pregunta cree usted que existe que existe una esperanza de cambio sobre todo para aquella para aquellos ciudadanos que hoy en día confunden lo que fue el verdadero sandinismo con el sistema apabullante que existe en Nicaragua gracias yo creo que ese es un problema que me parece que no es el más importante hoy en día en Nicaragua yo creo que en Nicaragua como en como en tantos países de América Latina cuando consolidemos la alternancia política en el país la libertad de elegir partidos de elegir gobernantes siempre va a haber una izquierda y una derecha eso es tiene que ser así no el los votantes eligen entre la izquierda la derecha el centro para mí el centro siempre es una plaza a la que se acerca a la izquierda y a la derecha y convergen y se ponen de acuerdo hoy en Nicaragua el problema central es entre democracia y dictadura y parece que lo demás sería crear distorsiones y distracciones aquí tenemos que elegir entre democracia y dictadura y la lucha tiene que ser por sustituir la dictadura por una democracia y después se abrirán las corrientes de pensamiento libre que los votantes son los que tienen que decidir a quien quieren tener en el gobierno y a quien quieren tener en la en la asamblea nacional pues pues muy bien que maravilla a lo mejor podemos ver el video ojalá para hacer un cierre musical ay Nicaragua Juan Nicaragüita recibe como prenda de amor Este ramo de siempre vivas y gilincoches Que hoy florecen para vos Cuando yo beso tu frente pura Beso las perlas de tu sudor Más dulcita que la frutita del tigüilote Y el jocote tronador Más dulcita que la fruta Más dulcita que la frutita del tigüilote Más dulcita que la frutita del tigüilote Más dulcita que la frutita del tigüilote Más dulcita que la frutita del tigüilote